Y yo creo que aquí todos los creadores de contenido van a odiar porque... Empieza a trabajar en el banco. ¿En el banco qué hacía? ¿A qué se dedicaba? ¿Cuál era su función? Yo hasta el momento no entiendo cómo entré en el banco. ¿Usted cómo cree que J. Mario llegó hasta allá? Él empezó recogiendo cables. Usted va allí y se regala. Me monté un Uber y como que... Uy, hermano, qué humildad usted anda en Uber. Yo como que como así. Buenas, buenas para todos y todas. Gracias por estar en este canal. Una vez más por seguir recomendando este contenido. Por seguir suscribiéndose. Por favor, si usted no lo ha hecho, hágalo. Hágalo ya de inmediato acá abajito. Solamente le da clic y se suscribe. Hoy en Lo que no sabías de... Tenemos una historia fantástica de un hombre que nos ha hecho reír durante varios años a través de redes sociales. Que tiene una comunidad de más de 9 millones de personas en sus redes. Y que además ha hecho una cantidad de colaboraciones con nuevos artistas. Y que además tiene su propia empresa en este momento. Apoyando a más influencers. A que más personas puedan crear contenido. Él se llama Armando Ortiz. O Armando Alberto. Más conocido como El Mindo. Buenas, buenas. Lo regañan a abones por el segundo nombre. ¿Qué más, Mindo? Todo bien. Y tú, muchas gracias por esta invitación. Y bueno, como decíamos antes de empezar la entrevista. Eso es para charlar un poquito algo más live. Y que la gente se conecte. De que entienda un poquito cómo funciona todo esto. Exactamente. Y que además sepa cositas. Pues que tal vez de repente no has hablado mucho en redes. De tu vida. Que nos compartas cosas. Por ejemplo, yo quisiera siempre. O que he tenido la curiosidad de. Porque El Mindo, Armando Ortiz. Entonces trato de decirle Armandito. Tal vez. De ahí o qué. Total. Eso no hay como una lógica exacta. Que cuando a un Fernando le dicen Fercho. Que a un José le digan Pepe. O Chepe. Sino que fue como la variación de varias cosas. Cuando yo era pequeño. Entonces no es que los Armando les digan Mindo. Sino que comenzó como Armandito. Mando. O sea que quedó Mindo. Un amiguito del mundo residencial. Él tuvo esa visión. Bien. El Mindo es un creador de contenido. Que nos ha hecho reír. A lo largo de su carrera. Pero no ha sido su carrera. Durante toda su vida. Digámoslo así. Sí la más reciente. Pero no durante toda su vida. Como una persona. Que de repente trabaja en un banco. Termina haciendo videos en YouTube. Sé que fue a través de un accidente. Que tuvo con la pierna. Etcétera. Pero pues. Yo creo que los humoristas. Tienen este. Este sentido del humor. Es como innato. ¿O no? Usted en el colegio. ¿No le decían? ¿Usted es muy chistoso? Sí. De hecho. Mira que yo. Me gané. La. La veintiúnica. ¿Cómo se dice esto? ¿Y sabe bandera que yo tuve? Fue. Dizque. Humor sano. Entonces. Eso. Yo decía. Yo ni siquiera llegué a la casa. A decir. Me gané. Hice bandera por esto. Dije. No. Eso es. Por buen comportamiento. Pero. Pero. Ahí empezó como todo. Creo que el sentido del humor. Ya después de que uno va viendo. El porqué. Las cosas de cómo ocurren. Mi mamá tiene un buen sentido del humor. Mi papá también tiene unos tiros chéveres. La familia de mi mamá. Tiene ciertas virtudes. A la hora de tener un humor. Que creo que ahorita. Como poniéndole sentido a todo lo que ha pasado en la vida. Creo que el humor es como. Un bálsamo. O fue un arma. Si lo quieres llamar así también. Para ver. Ciertas partes de la vida. Conjunturalmente. Donde no se la pasaba tan bien. De hecho. Ahorita. También. Y cuando llego. Pero porque yo fui chistoso. O porque yo salí así. Es que. La vida como que no ha sido fácil. Y la única forma como que uno tenía. Era de reírse. Reírse ella misma. O cuando querías alcanzar cualquier. Cosa en la vida. Una conquista. De una mujer. Un trabajo. Era el sentido del humor. Y la buena actitud para todo. Porque dice que. La vida no ha sido fácil. Es decir. Evidentemente. Pues a todos nos ha tocado. Han tocado pruebas de la vida. ¿No? A lo largo de. De los años. Pero. ¿Por qué específicamente. Se refiere a eso? De muchas partes. Desde mi mamá. De todo. Como fue su niñez. De mi. Y lo hablo. De mi papá. Tampoco fue tan fácil. Pero era específicamente. Mi mamá. Que. Si no la pasó tan bien. Entonces. Como que. Dentro de. De. De su niñez. Como. Una forma de salida. En cuanto a lo. A lo que vivía. En su entorno. Era el sentido del humor. Entonces me contaban que. Ellas hacían juegos con sus hermanos. De. De hacerse maldades sanas. De. Bailar. De cantar. De cierta manera. Para. Como para. Para. Olvidar. Muchas de las realidades. Y en cuanto a mí. Yo puedo decir. De que. Yo no nací. De una. De un hogar. Con todas las comodidades. Pero sí. Con el su amor. Entonces. A mí me daba risa. Es que. Mi papá. Mi papá. Siempre. Si le apostaba. Al tema. La educación. Y nos metió. En una universidad. Privada. Mi papá. Pagándolo. Con. Literalidad. Literalmente. Con el sudor. De la frente. De él. Entonces. Era muy chistoso. Porque era la realidad. De lo que vivían las personas. Donde. Tenían todas las comodidades del mundo. Versus. La mía. Que solamente existía. Como. Aquí está el estudio. Lo que yo le voy a dejar. Esa es la mejor herramienta. Que hoy lo agradezco. Obviamente. Pero que sí fue. Que era como que. Donde me enfrentaba. A eso. Lo que estaba ocurriendo. En la universidad. Con esa realidad. Que tenía cada uno. Y yo como surfeaba. En eso. Entonces. Como casos. Así de. Que me acuerdo. Como ejemplos. Es que. Yo no sé si vos sabes. Que existe. Un mundo. El. No. Yo creo que vos sabes. El transporte masivo en Cali. Se llama el mío. El mío. Claro. Bueno. Si me entendés. Entonces. Como que. Entre las conversaciones. De. Preadolescentes. O juveniles. O ya entrando. Como a una etapa. De adultez. Y que uno estaba. Tratando de encajar. En algún momento. Pues. La herramienta. O el arma más grande. Era el tema de. De. De las demás personas. Cuanto tenés vos. O que te querían. Era de acuerdo a tu posición social. Por llamarlo así. Pero lo chistoso de esto. Era por ejemplo. Que las conversaciones. Tornaban como que. No. Es que me tocó irme. Me tocó irme en el carro de mi mamá. Pero ese carro es demasiado grande. Para parquearlo. Porque el niño está en el taller. En mi casa había. Un carro. Y ese carro era sagrado. Como cualquier. Cualquier carro de la. De. De cualquier casa. Dice que sí. Y tu carro. ¿Qué carro tenés? Entonces yo decía. No. Yo tengo un Mercedes azul. ¿Qué? ¿Cómo así? Sí. Ese pasa todos los días. Aquí al frente de la universidad. Y caben 32 personas. ¿No se lo han visto? Ya mamá mío. Entonces como. Muchas cosas. Como para. Así como ese detalle. Al final del día. Era como. Un tema de. Desarmar a muchas personas. Esa. Esa coraza. Que de pronto. Dentro de sus realidades. Estaban. Y que al final del día. Creo que fue el primer paso. Donde uno le demostraba. Mucha gente. Es que. Que a uno le tenían que tener. Querer. Por lo que era. Y más. No por lo que tiene. Sin contarte. Muchos más detalles. Pues. O sea. Es que. Fue existoso. Pero yo creo que. Y esto puede ser un poquito. Controversial. Que como que fueron. Tantas realidades. Así que me ponían de frente. Que al final del día. Ya. Yo sabía como. Estar allí. Y como manejarlo. En algún momento. Se sintió. Menos. Por tener menos. Claro. No te digo. Claro. Te digo. Es que. Me puso en realidad. Estar en una universidad privada. Siempre. O sea. Es que. Pero siempre respondía. Con el tema del humor. Ay. ¿Qué hace tu papá? No. Mi papá. Es gerente. Procter & Gamble. Y el tuyo. No. Mi mamá. Tiene bombas de gasolina. De Terpel. Y maneja como toda la papa. Sur occidental. De Bridgestone. Y tu papá. ¿Qué hace? Mingo. No. Mi papá. Es porcicultor. Ah. Chévere. Porcicultor. Igual a lechonero. Entonces. Entonces. Era. Era las cosas. Así como habían. Y. Y obviamente. Es que. Para que entiendas la realidad. Y me enfoco mucho en la universidad. Es que. Vos ibas a estudiar. La Javeriana. En una parte. Yo soy de la Javeriana. En una parte privilegiada. Y las casas de las personas. Vivían allí. Como. Como. Alrededor de la Javeriana. Yo. Nosotros. En ese momento. No la estábamos pasando tan bien. Mi papá. Hacía las lechonas abajo. Mi papá. Había. Alquilado una planta. Y nosotros. Víamos en la parte de arriba. Entonces. Digamos. Esa realidad. Sentirse menos. Si al principio. Me chocaba. Pero yo después decía. Marica. Yo no puedo ocultar más esto. Entonces. Por ejemplo. Ah. Si querés. Estejo en tu casa. Ah. Sí. Sí. No. Déjame aquí. Que tengo que ir a hacer una vuelta aquí. Y ya. Y ya después voy. Pero mentira. Me pedía que me dejaran antes o después. Porque usted recibía como que lechona típico casero. Entonces. Para no entrar en la vuelta. Vos vivís ahí. Entonces. Era como eso. Pero. De resto. No. Ahorita. Antes lo agradezco demasiado. Sabes. Que me haya pasado como todo tipo de cosas. Ahí. En esa universidad. En la universidad de la Javeriana. Estudió comunicación social. Ajá. Y colega. Y. 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 Entonces. Empieza a trabajar en el banco. En el banco. ¿Qué hacía? ¿A qué se dedicaba? ¿Cuál era su función? Yo hasta el momento no entiendo cómo entré en el banco. O sea. Yo no me veo en un banco. Pero. Sí. Sí. Sí sé la respuesta correcta. Pero no fue por mis temas. Y esto es como. Un mensaje que le dejo. Es que no fue por mis capacidades. Es. Buenas. Paso por acá. Para darles una pausa. Y decirles. Que se suscriban. Rápidamente. Acá. Clic. Suscríbanse. Bye. Profesionales. Ni por mis buenas calificaciones. Sino que. Siempre. Siempre iba como con la mentalidad. De lo que le pueden decir a ustedes que no. Y yo me lancé. Y siempre lo que te decía. Era buena actitud. Y tenía. Buen sentido del humor. Entonces. Bueno. Mismo que vos colega. Como lo acabas de decir. Vos sabes que el comunicador. Es como una carrera infravalorada. En ese momento. Bueno. Hasta ahora. Y a uno siempre. El tema de comunicador. Es que vos te vas a dedicar a ser periodista. Sí. Entonces con mi papá. Siempre habían unos encuentros. Porque mi papá decía. No. Usted tiene que estudiar una carrera. Que le dé dinero. Y solamente era. Como un espacio muy pequeño. Un camino. Muy angosto. Donde llegaban. A ser los verdaderos. Las verdaderas personas. Que iban a sobrevivir. De la comunicación. Era si llegabas a la televisión. Y o máximo a la radio. Si entendés. Eso es lo que te decía. Es una carrera muy infravalorada. Entonces. Yo. Con mi papá. Mi papá me dijo. Tienes que presentarte. Tienes que ser administrador. Sí o sí. Fui a presentar. El examen de administrador. Lo perdí a propósito. Y le dije. No. Yo soy comunicación. Pero para que no le diera tanta rabia al man. Yo me metí a comunicación. Con énfasis en organizaciones. Claro. Que eso da. Que eso da. Un poquito más de platica. Que los periodistas. Es que ni siquiera eso. Es la figura. Que vos estuvieras dentro de una oficina. Haciendo así. Entonces. Estar vos en la oficina. Haciendo así. Con una corbata. Te va a hacer estatus. Que de pronto. Dentro de la crianza. Los papás decían. Este tipo. Este mamá para adelante. Porque vos sabes que. La ideología de ellos era. Usted nace. Crece. Entra a una. A una empresa. O una multinacional. Busque crecer ahí. Busque. Su jubilación. Y listo. Se muere. No estaba como el tema. Del emprendimiento. Pero dentro de mi casa. Si estaba el emprendimiento. Porque mi papá era. O sea. Hacía lechonas. Pero yo creo que. Ahorita. Pues interpretando todo. El tema de hacer lechonas. Fue porque. El hombre. El hombre. No le tocó duro. Entonces de pronto. Él decía. No. Esto de emprender. Es muy hijo de puta. Voy a hacer de que. De que eso man es. Estudio en la universidad. Se agarra una buena empresa. Y no tengan que tener. Este sufrimiento. Que tengo yo ahora. Pero para volver otra vez. Como a la idea. El tema organizaciones. Era porque yo estaba. Dentro de una oficina. Y además. La mayoría. De prácticas. De comunicación. No las pagaban. Era como que. Ay no. Usted va a hacer escuela. Y siempre lo mismo. Usted cree. Usted como cree. Que J. Mario llegó hasta allá. Él empezó recogiendo cables. Usted va allí. Se regala. Entonces. Cuando entró esa vacante. El banco occidente. Que iba a ser paga. Dije. Uy. Fue madre. Aquí voy. Cuando yo viviendo la cola. No. Las mejores estudiantes. Ahí estaban. Pero bueno. La presenté. Y quedé. Y dentro de. Y dentro de. De esa empresa. Que fue mi. Mi escuela. Fue haciendo como varios pinitos. De. De. De lo que me dedico ahora. Yo. Yo empecé a hacer. El tema. O construí más bien. El área de comunicaciones internas. Ajá. Y. Y me metí mucho por el salario emocional. Entonces. Creo que dentro de. De las cosas que a mí me hacían feliz. Desde los niños. Desde. Desde mi adolescencia. Era hacer sentir bien a las personas. Y que fueran felices. Y pues. Aquí es donde lo reflejo. Ahora bien. Esto se tradujo. De que hacer feliz a la gente. Si es remunerable. Entonces. Ahí empezó. Entré al banco. Cobré cuatro añitos. Con saco y corbata. Era el mejor en mi casa. Me compré mi primer carrito. Estudiante en práctica. No. Es que eso es un cuento largo. Pero al final del día. Cuando yo ya iba con la mentalidad. Y además. Amaba. Trabajo en el banco. Yo dije. Aquí voy a crecer. Me parece una chimba. El trabajo aquí. Sufro la. La. La fractura de una. De TV. Pero no jugando fútbol. Y me obligó a quedarme. Pues. En la cama. En cama. En cama. Sí. Y qué pasó ahí. Es decir. Ahí. Ya tuvo. Como un espacio de reflexión. Con usted mismo. Tal. De mirar las redes. En ese momento. Pues. Todavía. El. Yo creo que el término de influencer. No existía en ese momento. Jamás. Jamás. No existía. De. 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 De hecho. Eh. Fue demasiado frustrante. Porque. Yo era la oveja negra. La familia. No tenía las mejores. No tenía las mejores calificaciones. Como te comentaba anteriormente. Y agarrar un puesto. De un trabajo. Donde me. Me manda una incapacidad. De tres meses. Era incómodo. Porque a usted llegaba la plata. Pero no trabajabas. Si me entendés. Y como que también. Había momentos donde. No puedes salir de tu casa. Porque eso se trata de la incapacidad. Pero entonces. Comienza el tema de frustración. Comienza el tema de que. Nadie es indispensable. En esta vida. Comienza el tema de. Debo ser dependiente de alguien. Porque se fue la pierna. Te tienen que ayudar para. Las necesidades más mínimas. Que vos necesites. Eh. Entonces. Al principio fue así. Literal. Me obligaron. A quedarme. En la cama acostado. Porque una cosa es que usted. Partaba un brazo. Ajá. La movilidad de la pierna. Y allí fue. En ese momento. Había una red social. Que llamaba Vine. Ajá. Que existían los Vineers. Videos de seis segundos. Y. En ese momento. Instagram. Eh. Sacó la opción de videos. Porque antes Instagram. Era como fotografías nomás. Y todos los Vineers. Migraron a Instagram. Entonces. Un amigo. Que tenía como mal la visión. Y que sabía que yo hablaba mucha mierda. Me decía. Porque todo lo que hablabas. Mira. Me mostraba ejemplos. No lo contajes en. En. En redes sociales. Yo no. Marica. A mí me da pena. Me parece. Eso es porque nosotros somos amigos. Bueno. Así como que. Estuvimos hablando. Hasta que un día. Me dijo. Ah. Padre. ¿Sabes qué? Voy a hacerlo. Pero para los amigos. Y yo no sé si vos te acordás. Pero antes en Instagram. Digamos. Tener. Pasar a los once likes. Era que se te borraron los nombres. Que le había dado like. Sí. Ahorita es como que uno. Dos. Tres. Pero es pasaje. El once. Y ya se convertía en número. Yo nunca pasaba a número. Entonces montó un video. Y pasó a número rapidísimo. El cuarenta y siete. Y yo. Uy. Parce. ¿Qué es esto? Eso solito se compartió a Facebook. Y así se fue convirtiendo literalmente. En una bola de nieve. Me llegó un mensaje de Facebook. Que me dijo. Ya no puedes tener. No puedes tener. Un perfil personal. Sino que tienes que convertirlo en un fanpage. En ese momento. Mi. Mi nombre se llamaba. El nombre del correo. Que era. Mindo-60-mail.com Ajá. Y. Mi amigo. Mejor eso está muy largo. Parcel. Póngale el mindo. Para que tenga más recordación. O sea. Para que vos pilles. Cómo era la mentalidad. Este man. Guau. Pero. Pero. Ese. Ese amigo. ¿Cómo se llama? Llama Luis Felipe. Calero. Alita. Mejor dicho. Me imagino. Ese agradecimiento que tiene con él. Sí. El man. El man como que siempre estuvo allí. Pero lo que te decía. Fueran. Eran como. Unas informaciones muy vagas. Nunca fue como algo concreto. Ni que iba a llegar allá. Sino que. Y al final del día. No tengo nada más que hacer. Es que no tengo nada más que hacer. Yo tenía todas las ganas. Y la voluntad de ir a trabajar. Pero por temas de seguridad. Y todo. Yo no podía ir. Entonces comencé a subir. Comencé a subir. Hasta que un momento. Un video se explotó. Explotador es que. Tuvo 60 mil reproducciones. Y. Ya yo volví atrás al banco. Y cuando volví al banco. Yo le decía. Tengo que hablar con mi jefe. En ese momento. Mi papá demasiado reácido. Con todo. Diciendo. Ojalá no se entiende las payasas. Que vos estés haciendo. Porque te van a echar. Pórtate serio. Entonces hablé con mi jefe. Porque cuando yo entré a los ascensores. Ya el tema de conversación era ese. Si yo era la persona. Que salía en internet. Me di eso. Entonces como que. Era incómodo. De. De que no llegara por boca mía esto. Le comenté. Me dijo. Con tal de que. Eso no tropiece. Es como tu trabajo. Todo está ok. Y le dije. No. Tranquila. Que. Que eso está muy bacano. Yo feliz de volver al trabajo. Pero créeme. Que llegó un momento. Una sensación. Donde yo esperaba. Que fuera a las 6 de la tarde. Para yo poder grabar. Era como una analogía. Que yo siempre digo. Es como. Cuando Superman. Dejaba de ser oficinista. A convertirse como. Realmente. En lo que es. Sí. Y créeme. Que ahí. Me puso a pensar. Y decía. Ya no estoy amando. El trabajo que va en el banco. Y de qué voy a vivir. Me entran. Diferentes llamadas. Y una de las llamadas. Era como. Parcero. Vas a hacer. Yo tenía como 40 mil seguidores. Parcero. Vas a hacer videos en internet. Sí. ¿Cuánto me cobras? Para que vayas a. A mi. A mi coso de galletas. Y haga un videito ahí. Yo como que. Ay marica. Esto lo pagan. Entonces. La vuelta fue como que. Yo no tenía costos fijos. Para responder tu pregunta. El término influencer. No existía. Eran youtubers. Pero era un gremio muy pequeño. O por lo menos en Colombia. Llegó yo. Y yo era con la necesidad. Entonces. Hacé de cuenta. Que yo tenía que cambiar. Las llantas al carro. Entonces. Cambiar las llantas al carro. Costaban 340. Ah papi. Eso cuesta 400. Ah listo. Hágale. Listo. Y así muchas cosas. Fueron como. Como. Saliendo. Así como decimos. Los músicos de trío. Los chisguecitos. Dice. Ah. Esta vuelta. Está pagando. La necesidad básica. Del mindiviri. Y yo creo que aquí. Todos los creadores. De contenido. Mano a diar. Porque yo comencé. Con el tema de canje. Pero de manera. Paoper. Rima. Pero. Era chistoso. Porque yo. Por ejemplo. Tenía que cortarme el pelo. Ajá. Ellos llegaban de mi paluque. Y le decía. Vio Javi. Te cambio. 10 peluqueadas. Por un videito. Hágale. De una. Y así muchas cosas. Que yo decía. A ver. Esto tiene una magia rara. Hasta que fueron creciendo. Como el tema de marcas. Y yo le dije. Esta vuelta. No se puede manejar sola. Empecé a investigar. Y creí. Y vi que todo el mundo. Tenía como un respaldo. O un background. Un equipo. Y yo le dije. A mi hermana. Para usted que sabe. Redes sociales. Dijo. Nada. Yo le dije. Yo tampoco. Pero vamos a aprender. Y esa vieja. Se comió. X cantidad de información. Y hoy por hoy. Es una de las grandes. Representantes. De todo el tema. De management digital. Y ahí vamos. Paralelo a eso. Montamos una agencia. Influencer marketing. Que se ha ido transformando. De acuerdo a las necesidades. De este mundo digital. Con el fin. De que. De. Yo firmarme. Por una de las agencias. Más grandes. A nivel mundial. Que es la Tingui. Que es de Sofía Vergara. Y yo a esos manes. Los veía súper grandes. Y al final del día. Fue tan bonito. Ese proceso de transición. Que le dije. Ve. Pero por qué no. Nosotros no tenemos. Nuestra propia agencia. Mira que ya está funcionando. Y trabajamos. Partnership con ellos. Entonces. Una cosa llevó a la otra. Pero siempre. Como con. Con la buena. Con la buena disposición. Y las ganas de salir adelante. ¿Sabes? Se nota. Y se nota. El cariño. Que le mete. A su trabajo. Y la dedicación. Y la disciplina. Porque es que. Yo creo que. Además. Si uno. Le apasiona. Lo que hace. Pues. Le va bien. ¿No? En la vida. Y no quiere que. No quiere decir. Que sea fácil. No. No es fácil. Pero. También sabes una cosa. Pero es que te interrumpa. Es que yo creo. Y siempre lo leo a la gente. Es que es imposible. De que vos te levantes. Todos los días. Hacer algo. Y que te esforces. De que no lo consigas. No te digo. Que vos te tenés que dar. En la. En el coco. Siempre. Pero es imposible. De que vos. Hacer una actividad. Repetitivamente. Con una visión. Sea mediana. O. O. Pequeña o mediana. No te lleve. A donde vos quieres. O te va a mostrar un camino. Que vos estás inesperado. Pero que va a ser bueno. Pero es imposible. Que la gente diga. Ay. No es que. Yo le doy. Le doy. Y nada. Que pasa. No le estás dando lo suficiente. O no sabes esperar. Tal cual. Tal cual. Estoy completamente de acuerdo. Empezamos a ver videos del Mindo. Pero yo creo que. Hubo. Un boom. Así como. Como le dice. Un boom. Realmente. Que acá. Da. Y nos va a hacer el favor. De. Mostrar este video. De cuando. Empieza. A grabar. Con. La Liga de la Justicia. Y de repente. Pone a Gal Gadot. A nada más. Y nada menos. Que a Gal Gadot. A bailar salsa. Dai. A ver si de pronto. Nos ayuda. Con el. Con el videíto. Pero es. Es una. Es un. Es un momento. Épico. Es decir. Y esto se empieza. A volver viral. Y es una cosa. Muy impresionante. ¿No? Sí. Te adelanto. Un spoiler. Yo creo que. Este año. Va a pasar algo. Igual. O más grande. Que eso. No me diga. Sí. Pero. Digamos. Lo que pasó. Por lo de Gal Gadot. Y como que. Otro mensaje. Que quiero dejar. Es que. Lo único. Que no. Te va a traicionar. O lo único. Que vos no tienes que aprender. Es hacer vos mismo. Entonces. El tema. Y creo que también. Es la naturaleza. Y el ADN. De todo este tema digital. Es porque. La gente. Encuentra personas. Pues. Es que. Ya entra. El indagano. Mucho más reales. No. Pero sí. Como un poco más. Más que a ti. Te identifica. Que se siente cerca a ti. Entonces. Lo de Gal Gadot. Si tú me dices. Cuál fue el tema del éxito. No fue nada planillado. Simplemente es. Este soy yo. Y esto es lo que hay. Pero. ¿En qué momento se le ocurre? O sea. Decirle. Venga. Bailemos salsa. O cómo fue la cosa. Mira. La. La larga. Una corta historia. Es que estaban llevando. A. Creadores de contenido. Por eso te decía que. Hay algo muy chévere. Que se viene. Pero estaban. Estaban escogiendo. Así. Punteado. A creadores de contenido. Y de pronto. Alguien. Levantó la mano. Y decían. A que hay un man. Yo digo que las cosas. En las campañas. Es. De. Las campañas. Para que se cierren. Debe haber. Un fan. Dentro. De la compañía. Y cuando me hablo de fan. Es que no es que demora por vos. Sino que sepa. Cómo venderte. Y alguien allí. Me supo vender. Porque ellos estaban. Buscando. Creadores de contenido. Que fueran nicho. Y que hablaron con propiedad. De la mujer maravilla. Y todas esas cosas. Y yo la verdad. Solamente veía que la mujer maravilla. Tenía. Julazo. Y tenía. Tenía un carro invisible. Ese. Ahí está. Ahí está. Ahí. Ahí. Entonces yo le dije. Ajá. Ve. Yo no sé hablar inglés muy bien. Pero lo que te puedo enseñar. Era bailar salsa. Si querés. Me hago un ratico. Y de una. Y ahí fue. Entonces tus manos pensaban de que. Ese era un baile universal. De que Colombia. Eso era. Todos con todo. Y vea. Le voy a comenzar a tirar paso. Ahí flash con linterna verde. Contento. Y todos. Muy felices. Ese. 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 Tiene. Novecientas mil reproducciones. Tiene una. Tiene muchas reproducciones. Yo creo que. Después de eso. Fue como. Se dio a conocer mucho usted. ¿No? Demasiado. O sea. Eso fue un armable filo. Porque lo chistoso es. Para que. Para que regañemos a todos. Nuestros colegas. Ajá. Es que los titulares. Era como. Periodista ecuatoriano. Baila con Gal Gadot. Eh. Youtuber. Perúano. Marica. Yo decía. No se dejen llevar por el rostro. Tienen que ir hasta el principio. De la noticia. Qué vergüenza. Pero los que se colaban. No. Obviamente. Y ahí fue. Y hasta ahora. O sea. Se fue hace ocho años. Y la gente siempre recuerda. El momento épico. Espectacular. Oiga. Una de las cosas. Que más nos ha llamado la atención. Y yo creo que. Jamás que tenemos. Una historia. De hecho personal. Yo no me imagino. Cuántas mamás. A usted. Lo paran en la calle. Y le dicen. Ay. Usted es igualito a mí. O usted. Imita igualito a las mamás. Usted hace esto. Pero es que es una cosa. Demasiado idéntica. Con los mismos dichos. Los mismos gestos. Las mil. Y el saco. No. Una. Una cosa demasiado impresionante. ¿Cómo empezó a estudiar? Las mamás. A las mamás. Ese por ejemplo. Es uno de los. De los tantos videos. Que hace de mamá. ¿Cómo empieza a estudiar? Usted a la mamá colombiana. Aparte me imagino. Que debe tener un referente. Que es su madre. Obviamente. Es que yo no estoy recreando algo. De que fue lo. De lo que fue mi crianza. Y yo saqué a videos. De acuerdo a lo que a mí me sucedía. Yo no era como que. Ve María. Tu mamá. Es lo que a mí me sucedía. Y eso es como. A ver. Cuando vos sos mamá. Te meten como en una escuela de madres. Y eso es parecido. A ver. Y otra cosa. Yo decía. Ah no. Esto es mamá. Caleña. Máxima colombiana. Cuando vas a otros países. Dicen. Mi mamá es así. Pues. Países. Hispanohablantes. Dicen que. Es la mamá de eso. Entonces. A final del día. Yo como que le doy el respeto a mi trabajo. Y aunque. Encuentro la manera. De hacer lo más parecido posible. Lo estudio. Pregunto. Hago diferentes. Formas. Y busco fuentes. Y busco fuentes. Que ayudan como. A nutrir esta. Este personaje. Sin ser actor. Si me entiendes. Claro. Al fin del día. Me gusta. Incluye de una manera. Demasiado natural. Y además. No solo invita a mamá. Sino a mujeres. En general. ¿Cómo es eso. De un hombre. Invitar a una mujer. Sin caer. En la burla. Necesariamente. ¿Sí? O sea. Porque es que. Los videos. El contenido. Es chistoso. Sin caer en burla. Es. Es una cosa. Con la que muchas mujeres. Nos identificamos. Lo mismo. De cuando estamos en fiestas. Cuando mandamos a la miércoles. A los novios. A los maridos. Etcétera. La tóxica. La tóxica. La no tóxica. La que. La influencer. La que se para todo el tiempo ahí. La que se pone en los labios. ¿No? Entonces. Es. Es. Es maravilloso. Como usted recrea. Una mujer. La imita. Sin. Sin caer en la burla. ¿Cómo hace eso? María. Pues que. Al final del. O sea. Eso tiene. Muchos. Muchas aristas. Y muchos puntos de vista. No te digo que. Pues. Vos lo entendés. Y lo supiste interpretar. Desde ese punto de vista. Pero al final del día. Es tanta la información. Y estamos como en un gremio. Donde varias personas. Personificamos mujeres. Que nos generalizan en todo. Pero siempre. Desde el principio. Es. Yo no busco burlarme. De hecho. Lo que yo hago. Y que una vez me criticaron. En un periódico. Pero yo dije. Que yo soy un sociólogo. Empírico. Urbano. Porque yo leo. Los comportamientos. Yo no me estoy inventando nada. Pero siempre. Es como. Dentro de ese balance. Donde exista. El respeto. Y una comunicación. Asertiva. A la hora de hacerlo. Pero. Así. O sea. Así como tú lo. Tú lo ves desde el punto de vista. Que yo quiero que me vean. Hay muchas personas que no les gusta. Porque el hecho ya. De ponerse una peluca. Es decir. De que es un tema. De burla. Pues. ¿Qué es lo más. Duro. Que le han dicho. En redes. Porque es que. Un. Un creador de contenido. Pues evidentemente. Tiene que acostumbrarse. A. A cualquier tipo de comentarios. Que ha sido lo más fuerte. Que le han dicho en redes. Que tal vez le ha tocado. No sé. Como. O bloquear. O que de pronto le ha quedado. Y. Y dice usted. Esto me dolió. No. Siempre duele. La gente dice. Ay. Es que a mí no me importa. No. Siempre duele. Siempre duele. Pero también es como. Diciéndole. Al final. Yo creo que también veo. Que las redes sociales. Es un. Como un espacio. De la gente. Poder ser ellos. Y poder desahogarse. Entonces. Yo siempre digo. No tuvo un buen día. Y la va a cascar contra mí. Y ya mañana sale otra noticia. Y la van a cascar. Entonces. Es como un círculo de gente. Que va siendo como. Un círculo vicioso. De ver a dónde se van a ir. Pero. Así algo feo. Que me haya pasado. No. De hecho. Contesto ahorita con humor. O sea. Como que no me exalto. Si veo un comentario. Que no me guste. Sabes que es lo más chistoso. Es que yo ya los fijo. Pum. Los fijo. Que salgan de primeros. Y que la gente. Ahí. Pues opine. Claro. Ok. Pues igual. A ver si es que yo. Yo estoy quedando mal. O una cosa. Entonces yo digo. No. Ya. Que la voz del pueblo hable. Total. Total. Además. Es que pues tiene una comunidad. De más de nueve millones de personas. Entonces. Pues evidentemente. Hay comentarios. De todo tipo. De toda clase. Me imagino. Que le llegan todos los días. Y lo mismo también. Me imagino. Que cuando la gente. Se lo encuentra. En cualquier lado. En un avión. En un sitio público. En un restaurante. No sé. Que ha sido. Como lo más extraño. Que le han dicho en la calle. No es lo más extraño. Pero yo creo que. Cuando yo no. Cuando empecé a hacer el contenido digital. Yo no entendía mucho la dinámica. Porque cuando. Empezar a hacer figura pública. Digamos. El que canta. Y se vuelve famoso. Sabe lo que le va a tocar. El que. Actúa. Y la rompe. Con. X o Y. Producto audiovisual. La va a romper. O no. Como creador de contenido. Como que nunca estuvo. Sujeto. No te enseñaron a hacer eso. Entonces la dinámica. Cuando. Por ejemplo. Empezando. Pues. Si yo. Ponía cosas. En la mañana. En la tarde. Y en la noche. Las personas sienten. Que ya. Conviven con vos. Entonces. Vienen. Con esa. Con esa. ¿Cómo se dice eso? Con esa percepción. De que nos conocemos. De años. Entonces. Al principio. Era como que. Hablame. Que no sé qué. Yo como que. No entendía. Qué es lo que pasaba. Y ya después de cuatro veces. Ya dije. Ah bueno. Ya nos conocemos. Ya entendí la dinámica. Sí. Y también. Y. Digamos. El mayor ejemplo que yo tuve. Fue como. Con el pibe. Valderrama. Que yo hice un comercial con él. Y ese man en Santa Marta. Lo saludaba. Desde el man de la camioneta. Súper lujosa. Hasta el man que estaba. Limpiando el pescado. Y a todos como que. ¿Qué más piden? Bien. Fútbol el domingo. Sí. Allá te llego. Yo pido. O sea. Acorda de él. Me dice. No. Yo no me acuerdo. Pero. Vos vas creando. Un núcleo familiar. Que lo único que no sabe. Que esa es la familiar. Son vos. Para ellos. Sí. Entonces. Ya entendí la dinámica. Igual. Yo soy como. Muy parchado. Muy echado. Como con la gente. Entonces. No es como que. Yo estoy impostando una imagen. Sino que. Así soy yo. O sea. Yo creo que. Es más. La gente es la que se encarga. De a vos. Subirte en un pedestal. Y que vos te la creas. Es donde está el problema. Porque por ejemplo. Ayer no más me pasó. Yo me monté un Uber. Y como que. Uy hermano. Qué humildad. Usted anda en Uber. Yo como que. Como así. No. Es que como usted. Uno los ve en unas camionetas. Pero qué humildad hermano. Que usted todavía anda en Uber. Yo como que. No entendí nunca. Pero. Ok. Está bien. Pero aquí en Bogotá. Hay una delicia. Andar en bicicleta. En. En patineta. Creo que no me complicó la vida en eso. Usted aparte de tener su agencia de Ranga Media Company. ¿Verdad? Tiene una. Bueno. Ha sido conferencista. Se certificó con Exma. ¿Verdad? También. Ajá. Sí. Se certificó con Exma. Aparte de eso. Bueno. Ha tenido una cantidad de reconocimientos. Tiene un podcast en el canal de YouTube. Charladito. ¿A qué horas hace todo eso? O sea. Como es un día del mundo. Usted se levante. ¿Qué es lo primero que hace? Mira. Por ejemplo. Yo digo que las redes sociales. Es como tú la quieras llevar. Yo desde el primer día. Te dije. Bueno. Esto es lo que me va a dar de comer. Lo tomé con la seriedad. Y el tema de una empresa. Entonces. Así como. Existen agendas. Empresariales. Por decirlo así. Yo también. Adapté esa buena práctica. Pues que viene. Desde el banco. Que me dio como esa formación. Institucional. De convertirlo así. Entonces. Se agenda. Literalmente. María. Desde la reunión. Que tenemos que ver. Monitoreo. Con otras empresas. Que tenemos participación. Hasta por ejemplo. De 8 a 9. Voy a estar en el gimnasio. De 9 a 10. Voy a estar en pádel. Hoy no se pudo pádel. Pero tampoco. Esa prioridad. No me la dejé. Es porque. No va a ser más importante. Eso en. En mi vida. O sea. La vida empresarial. No es el único. Que es más importante. Sino que. A todos. Le doy la importancia. Pero todo consiste. Primero. Desde un orden. Y de tener un equipo. De trabajo constituido. Y que entiendan la dinámica. O sea. No es. De la buena comunicación. No es como que. Si voy a hacer algo. Siempre. Se informa. Y tener. Pues. La disciplina. Y el respeto. Con tu equipo de trabajo. De que todo se cumpla. Porque. Pues también pido. Perdón. Porque soy una persona. Que soy muy dispersa. Y que ellos están. Hay veces detrás de mí. Pero he mejorado demasiado. Pero. Querer es poder. Como dice el dicho. El tiempo. El tiempo. Uno es el que lo organiza. Y uno es el que lo prioriza. Sí. Totalmente. Mindo. De. De todo lo que ha hecho. Y tal vez si usted se. Y esto es antes de las preguntas rápidas. Para cerrar. Si usted hace una. Una recapitulación de su vida. Y de todo lo que nos ha contado. ¿Qué ha sido lo más duro. Para. Dentro de su carrera. Lo más. Lo más retador. Lo más retador. Pero creo que. Viene también. Desde el principio. De por qué me dediqué a esto. Es que ningún día es igual. Tú tienes una agenda. Pero el mundo digital. Es constantemente. Cambiante. Entonces. Esa adrenalina. De uno estar allí. En el. Surfeando. En el. En el pico de la ola. Es como que lo más duro. Porque. O sea. Por ejemplo. A mí. Yo no tengo videos. Como que. Hoy va a grabar 10 videos. Y lo voy soltando. No. Eso es en caliente. María. Tin. Se graba. Se edita. Y se sube. Entonces. Es de lo más difícil. Puede ser desgastante. Pero también es como. Esa. Esa gasolina. Que vos decís. Como que. Bueno. Mañana. Que me voy a inventar. Total. Mindo. Mire. Yo. Tengo unas. Unas preguntas. Unas. Unas respuestas rápidas. Que hacerle. Entonces. Me parece. Chévere. En. Poderle. Poder conocerlo. A través de esas preguntas. Entonces. La primera es. Una maña que tenga. Uy. No. María. Aquí nos quedamos toda la noche. Todas. Uf. Todas. 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 Si. Algo. Que le hago inconscientemente. Y que me da demasiada pena. Es que. En el momento creativo. Que se me prende el bombillo. O que algo bueno va a pasar. Yo hago esto. Me toco las orejas. Ok. Esa es la maña común. Bien. Lo primero que hace. Apenas se despierta. ¿Qué hace? Medita. Se lava los dientes. ¿Qué hace? Lo primero que hago. Apenas me levanto. Es. Organizarla. Organizar como el día. Mirar el. Soy una persona que no utiliza correo electrónico. Entonces siempre tengo como mi. Mi agenda. En el celular. Lo reviso. Y así mismo voy haciendo mi tiempo. Bien. Eh. Su palabra favorita. La que dice. Papi. Bien. Una. Un caleño no puede. Un caleño no puede. Un caleño. Sin decir papi. Más de un minuto. Se puede estar ahogando. Sus. Tenis preferidos. Uf. Mis tenis preferidos. Es de momentos. Pero en este momento. Me están gustando. Ah. No madre. Estoy dando oportunidad. Las botas. Las botas. Bien. Sí. Sabemos que es colecciona y colecciona. ¿No? Sí. No. Era coleccionista. Brutal. Pero. No quiero sonar ese. Ah. El artista altruista. Y que esto. Pero me empecé a acumular que. Un día cogí un arranque. Y dije. Voy a sacar todo. Y ahorita yo no he estado coleccionista. Una palabra que digan mucho las mujeres. Que se haya dado cuenta. Y que. Y que usted. Pues. La. Involucre mucho. Esa palabra. Dentro de las imitaciones a mujeres. Eh. Espérate. Hay varias. Hay varias que yo siempre es como que. Que siempre se convierte como en conector. Es que yo. Yo creo que también. Como que. Tiene que ver con la idiosincrasia caleña. Entonces. Ajá. Siempre es como que. Como terminamos. Comenzamos una oración. Ve. O es que te está pasando. Pero siempre es como que. Con lo que a nosotros nos caracteriza como bayunos. Bueno. Nietzsche. O Guayacán. Usted que es tan salcero. Nietzsche. Nietzsche. Marranitas. O aborrajado. Marranitas. Amo el chicharrón. Pero horriblemente. Y ese sabor de dulce con los alabes. Increíble. Un artista que. Con el que sueñe. Conocer. O trabajar. Y Farrell. Williams. Un sueño cumplido. Uy. No quiero sonar. No quiero sonar. ¿Cómo se dice esto? Como conformista. Pero es que. Lo que yo he logrado. Jamás lo soñé. Porque dentro de mi realidad. No existía. Entonces. Creo que. Al final del día. Es como. Puedo haber sido. Tener un techo. Y sacarlo adelante. A punta de risas. Eso me pareció. Algo muy chévere. Y que mi familia esté bien. Morenas. O monas. Me tiene que gustar. Como venga. Pero ahorita. No. Bonitas. Bonitas. El América de Cali. América. Bien. Sabía. Costeñas. Rolas. O caleñas. En este momento. Caleñas. Caleñas. Y. Por ejemplo. De comida rápida. Su comida rápida favorita. Comida rápida favorita. La hamburguesa. De hecho. Están súper invitados. A mi burger. Que está atrás. Eso le iba a decir. Lo último. Que nos mostrara. Qué tiene atrás ahí. Qué es lo que tiene ahí. Son muchos dibujos. Qué es. Yo cada vez. Estamos. Yo cada vez que. De hecho. Yo pensaba que era loco. En mi vaina. Todas las cositas las guardo. Todo. Entonces. Aquí está mi oficina de Bogotá. Pues de mi. De mi apartamento de Bogotá. Pero en Cali tengo mucho más. Esto es como las dos veces que he estado en. En Fórmula 1. En Fórmula 1. Una de México. Otra la de Miami. Esto fue cuando existen los premios Macondo. Cuando grabé con Edgar Pivar. Mira. Aquí está lo que te decía. Lo de Nietzsche. Está. Cuando fui embajador de la fórmula. Ves que la fórmula. Embajador de las ligas mayores de béisbol. Muñequitos que me han regalado por ahí varios amigos. Esto es un muñequito de edición especial de Balvin. Este fue uno de los elementos cuando recién me pasé que me regalaron. Y también cosas y recuerdos con amigos. Con Morat. Con Manuel Turizo. Y como que diferentes colaboraciones que han hecho ellos. Ay. Qué bacano. Y de todos esos artistas que usted ha tenido la posibilidad de conocer. ¿Tiene alguno así que diga. Uf. Este es mi favorito. Me encanta. Lo sigo por el mundo. Me rapo y lo sigo por el mundo. ¿Sabes qué? Yo creo que es de momentos. Pero en este momento me gusta mucho. Lo que está pasando con el tema urbano en Colombia. Ok. O sea, no en específico. Sino lo que está pasando con Karol. Con Faye. Con Ryan. Con Faye. Y que ellos han entendido que también como. No solamente. Como. De lo que nosotros podemos funcionar. Entre el mundo digital y la música. Sino que también como colombianos. Y créeme que ese sentido es muy bonito. Que nos estamos dando la mano. Y como que puestos para lo que sea. Mindo. Lo felicito por esa carrera que lleva. Por lo que significa usted para muchas familias colombianas. De verdad. Porque ha llegado a hacernos reír. En momentos en los que tal vez de repente no estamos buscando eso en redes. Y de repente usted nos saca una sonrisa. Entonces es muy importante el trabajo que hace. Esa identificación de muchas madres. De muchas mujeres. De muchos hombres. Incluso ahora. Usted que está haciendo esos videos. El ejercicio del. Del guapo. De familia. Usted de hecho decía en una entrevista. Hace poquito. Que no se creía tan agraciado. Y que cuando los hombres no eran tan agraciados. Pues les tocaba hacer reír. O tener labia. Muy buena labia con las mujeres. María. Dios es gusto. Imagínate yo con esta labia y con la cara de Maluma. No pasé. No voy llevándote en una nube. Arrasa. Arrasa. Horrible. Si uno así feíto. Si uno así feíto. Cuando estaba soltero. Recibía unos rebotes. Que uno decía. Uy. En qué momento. Le mando un abrazo. Un beso. Y gracias Mindo. Por seguir haciendo su trabajo. Vamos a estar súper pendientes. De eso nuevo que viene para su carrera. María. Te vas a divertir demasiado. Y ojalá. Ahí siempre. Sabes que estoy ahí pendiente. Lo que cuando me quieren invitar. Solamente es que me digan. Muchas gracias. Claro que sí. Abrazote. Un besito. Chao a todos. Nos vemos. Chao, chao. Gracias a todos y a todas. Por favor. Suscríbanse acá abajito. Y cuéntenos qué opinan de esta entrevista. Qué les pareció. Sigan compartiendo. Y sigan suscribiéndose. Nos vemos. Chao. 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 Chao.